qué tal amigos cómo les va muy buenos días buen sábado un día especial prometida hacer una milanesa especial hoy sábado y con mucho gusto la hago acá en el entorno familiar en mi casa con un día espléndido en montevideo realmente precioso un sol radiante que hay que disfrutar y disfrutar en familia hoy que lo primero de todo y muy corto quiero dar vuelta la página rápidamente después de lo que pasó con con esta situación extraña que recibí la verdad me cuesta mucho creer que la situación que me hicieron en carácter de indagado con una asistencia profesional de abogado haya sido un error realmente a mí me cuesta mucho creerlo y si fue así es una barbaridad absoluta un abogado amigo me decía mira jorge que de cada cinco citaciones que hacen dos o tres la hacen equivocada a muchísima gente equivocan la forma de hacer la situación y si es así es un caos no es un caos que hay en esa descoordinación entre el poder judicial y en la policía la verdad es es un desastre la verdad un desastre a nosotros nos creó un montón de perjuicios pero ya está yo no me voy a poner a llorar ya está si lo hicieron por gusto para medir el temperamento como mucha gente nos mandó de te midieron el aceite quieren saber cómo vas y te asustaste si la gente te apoya si había gente en la puerta del juzgado yo no soy de eso ni le voy a pedir nunca a la gente que venga a la puerta un jurado juzgado si tengo problemas no es así cada uno está en lo suyo yo sé que este es un movimiento hermoso que yo hace muchos años que estoy en esto que hay mucha gente que me dice cosas maravillosas preciosas inmerecidas sin duda porque agrandan la situación como que uno fuera un paladín de la justicia no yo soy uno más soy un ciudadano como todos con mis enormes defectos también que los tengo y y meto para adelante quiero cambiar esto quiero ayudar a cambiar que no encontrar el camino cuál es el camino para cambiar lo que está pasando en nuestro país especialmente lo que pasa en lo que digo siempre que es el sistema político cómo se administra nuestro dinero hay un despilfarrota tal y eso es lo que tenemos que apuntar eso es lo que tenemos apuntar he tenido la suerte que todos los días son 30 40 50 50 personas más que se suman a esta gran cadena a esta red de whatsapp que hemos ideado se suman a nuestro semanario el bocón se suman a apoyarme fervientemente las las cosas increíbles que pasan y yo me siento halagado enormemente halagado pero también debo decir con absoluta sinceridad que me encuentro sorprendido muchas veces porque esto que yo digo lo vengo diciendo hace 22 años 22 años lo vengo diciendo y que ahora una red de whatsapp que hoy superó ya ampliamente los 8 mil personas que la reciben y que además sé que se multiplica por quién sabe cuántas más que son miles y decenas de miles de personas que reciben esta audición por voluntad propia porque si no es muy fácil decir no me la mande más y se terminó a mí me sorprende realmente me sorprende y me deja la muy contento de que las redes sociales puedan amplificar de esta manera es fantástico realmente es fantástico yo me matado la vida he dado mi vida a través del semanario el bocón con mi papel con mi venta en kioscos que me traslado con todo lo que implica y debo ser sincero no conseguí este retorno que consigo ahora a través de la audición y también del semanario entonces estoy muy feliz pero demos vuelta a la página si me quisieron probar bueno saben que no les tengo miedo no le tengo miedo de ninguna manera que no me gusta que es incómodo que pasan mal y si me la hicieron me lo hicieron bien porque yo estoy acostumbrado entre comillas por más que siempre lo digo que no es fácil y no es lindo a recibir denuncias por difamación injuria por ley de prensa por algo que dije o escribí pero no de esta manera no no de esta manera un jugado de crimen organizado con interpol citándome con abogado y que haya un hermetismo total sobre de qué se trata de que se me acusa de que se me va a indagar la verdad por mi cabecita pasaron muchas telenovelas y películas que se hicieron porque yo decía yo no hice nada yo no estoy metido en nada raro como para conjugar de crimen organizado cosas especiales o lo que sea me esté investigando a mí yo decía acá y joda acá me están armando una causa hasta acá me están jodiendo y la verdad que cuando llegué allá me dijeron eso que estaba con mi abogada anny garcía este me quería morir la verdad no no puedo creer pasar tantos nervios hacerse tantas películas prever cosas pero que mire que uno cuando cuando nosotros cuando yo salí para para allá que me llegó mi amigo gerardo este con gerardo planeamos también qué hacer con mi casa con mi familia con mis cosas mi trabajo qué dinero teníamos porque si me comía algo raro yo digo que iba a pasar gerardo por más que gerardo me sea no nos va a pasar nada jorge porque no hay nada entonces pero uno hasta eso va planeando hasta bueno mira tengo tanta plata en la caja de ahorro del banco república ayuda a mirta que hago con mis perros quien los pasea en fin uno uno se vuelve la verdad primitivo en sus pensamientos porque se va nutriendo de amenazas y las amenazas se llegan de esta de mil manera demos vuelta a la página esto es recaliente recaliente la verdad furioso otra vez conocía topo las que no puedo creer que nos tomen el pelo de esta manera al final yo no sé qué pensar esta mujer es muy inteligente o es recontra tarada que es lo que está pasando dijo que luís que que raulito era una de las personas que más conocimiento tenía de genética humana en uruguay yo nunca escuché semejante barbaridad porque cuando dijo que había visto el título que dijo yo lo vi estaba mintiendo era simplemente una maniobra de una mentirosa patológica diciendo algo en la televisión una barbaridad por supuesto una una cosa que no se puede concebir que lo diga una senadora de la república y hoy vicepresidente de la república pero que siendo vicepresidente de la república siga insistiendo mujica y ella sobre el título de sindic sobre los conocimientos de send y lo quieren salvar y lo entierran mucho más lo hacen pelotas en dick mujica diciendo vi los papeles eso y esta mujer diciendo que sólo le falta el cartoncito el cartoncito le llama a ella en su ignorancia al título universitario que representa estudiar cuatro años para ser licenciado en alguna materia en alguna especialidad eso le llama cartoncito nuestra vicepresidenta de la república estamos todos locos y realmente estamos todos mal de la cabeza tener que soportar a nuestra vicepresidenta diciendo semejante disparate además yo recuerdo porque por suerte la memoria la mantengo intacta que raúl send y que lo voy a buscar ya va a aparecer en algún medio van a ver que va a aparecer se los estoy recordando dijo claramente que él había estudiado hacía 20 años o más y que la genética humana era algo que día a día iba cambiando lógicamente es una investigación permanente biológica que se hace que como esta mujer va a decir que un tipo que estudió que estudió esto hace 20 años en cuba hoy después de haber no haber tocado un libro después de no haber puesto al día el conocimiento hoy cualquier científico cualquier médico no más general tiene que estar actualizándose permanentemente y esta vieja después de 20 años viene a decir que es una de las personas que más sabe de por favor no tenemos que soportar los uruguayos semejante agresión a nuestra inteligencia a nuestra capacidad a nuestra honestidad porque si lo hizo de viva de nuevo como dijo yo vi el título si lo hizo creyéndose viva creyéndose impune que sepa que no es impune que los uruguayos la estamos condenando que es una vieja torrante que no podemos soportar más este tipo de agresiones a la inteligencia humana de todos los uruguayos no importa la ideología no importa el partido que voten nos está tomando el pelo en la cara a todos los uruguayos de esta manera terminemos con esto raulito renunció y no porque haya querido renunciar renunció porque le bajaron el pulgar y se lo bajó tabaré vázquez rosa el presidente de la república le dio vergüenza lo que se estaba hablando conociendo la documentación que hay de raulito sendik y lo no lo más importante porque mucho es más importante del mal uso que le hizo una tarjeta corporativa el pésimo uso inmoral uso que le hizo la tarjeta corporativa la inmoralidad de firmar y hacerse pasar por licenciado mucho más importante en lo que aún tiene que resolver la justicia son los 900 millones de dólares que desaparecieron de ancap en la gestión que llevó a fundir un ente monopólico eso es lo trascendente no es el cartoncito ni el calzoncillo ni el colchón ni el divino ni que compró un free shop eso son inmoralidades dignas de alguien que no tiene moral porque si vos sos una autoridad tan importante como ser el presidente de ancap por más que haya sido electo a dedo tenés que tener moral tenés que ser honesto hay que ser honesto en la vida y no es honesto agarrar la tarjeta corporativa y comprar cosas personales en tiendas por el mundo pasándose por las pelotas que es el dinero de todos los uruguayos que no es el dinero nuestro a nosotros nos criaron de otra manera yo digo a la gran mayoría de los uruguayos nos criaron de otra manera nos criaron sabiendo que lo que no es nuestro no se toca y si tenemos que administrar dinero con el nuestro tenemos que tener mucho muero mucho más cuidado que con el dinero propio y hay que ser cristalino y hay que ser transparente y hay que mostrar en todo momento lo que uno está haciendo eso es lo que hay que hacer eso no pasó de moda por mar que uno tenga 60 años eso no pasa nunca de moda eso no me van a decir nadie no joda viejo choto dejate de decir pavadas como muchas veces me dicen no no soy un viejo choto que digo pavadas estoy hablando de algo que es la honestidad con el dinero público y eso es lo que está fallando el uruguay porque raulito sendik es simplemente la muestra del botón la simple muestra del botón de lo que está pasando lo que se está despilfarrando la plata en nuestro país los uruguayos tenemos que cambiar la mentalidad y la estamos cambiando y la estamos cambiando yo tengo enorme fe enorme confianza que empezamos a transitar el camino del retorno a los valores perdidos estoy absolutamente convencido que hay muchísima gente que piensa como yo que hay muchísima gente que piensa en los valores que perdimos en el respeto máximo el respeto a la autoridad el respeto a los padres el respeto a los ancianos el respeto a los abuelitos el respeto a los jubilados el respeto a los 700 mil uruguayos que trabajan 44 horas por semana y terminan cobrando 12 mil pesos por mes el respeto a los buenos funcionarios policiales que es una enorme mayoría en el ministerio del interior y que le faltan el respeto permanentemente con los acomodos y el dedazo político que siempre ha funcionado en el ministerio del interior faltando el respeto a los buenos policías a los vocacionales policías haciendo todo a dedo y por política es la única forma de ascender hoy en el ministerio del interior hoy no les importa un carajo el buen policía el que tiene vocación de servir a la patria al uruguay a la gente a los ciudadanos y al vecino a todos ellos les hablamos siempre a todos ellos los respetamos los que están ocultos los que no pueden hablar los que están silenciados los que si hablan los matan y esa es la pura verdad vamos a empezar a transitar el camino del cambio moral ese es el cambio que tenemos que tener los uruguayos informándonos no de la realidad la realidad del sistema político corrupto uruguayo y después empezar a cambiar gracias por todo que tengan buen fin de semana y vuelvo a agradecer profundamente todas las demostraciones que han sido miles miles de verdad y siguen llegando de gente que al conocer en la situación nuestra nos respaldó nos apoyó nos dio ánimo agradecerle a todas aquellas personas especialmente yo siempre lo digo que soy un ser humano de fe de enorme fe en dios que ofrecieron sus oraciones tanta gente que me dijo voy a orar por vos y todo va a salir bien dios no te va a abandonar dios no abandona jamás abandona dios está dentro de nosotros mismos de cada uno de los que tenemos fe nos reencontramos el próximo lunes pasen los que puedan pasen bárbaro vivan la vida disfruten el día a día disfruten la hora ahora cada día que pasa con sus seres queridos abracen a sus familiares a sus seres queridos delen un beso hablen con ellos almuerzan juntos compartan la vida que la vida es lamentablemente cortita y se va volando cuando vas a acordarte ya tenés una edad ya pasaste una etapa ya te perdiste mucho de la vida por consiguiente disfruten la bloqueen en su mente los problemas que todos los tenemos y disfruten el momento con o sin plata con o sin cosas materiales sean felices que la mente humana nos permite ser felices nos vemos el lunes que pasen bien